Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha hora y zona horaria en Vivo Y21S. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes más abajo abrimos la pestaña a la penúltima, Sistema. Y luego pulsamos la tercera opción, Fecha y Hora. Y para cambiar fecha y hora, porque ahora el dispositivo no nos deja hacerlo, hay que desactivar esta opción aquí arriba. Y como ves, ya podemos cambiar fecha de esta manera, elegimos una fecha concreta y pulsamos Aceptar. Cambiamos también Hora, confirmamos y más abajo podemos cambiar Zona Horaria. En este caso desactivamos esta opción, pulsamos Zona Horaria, Región, ponemos Alemania, por ejemplo. Y si pulsamos atrás puedes ver que los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el video. Ten un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.